Muy buenas atléticos, bienvenidos Gracias a un nuevo vídeo aquí en The Padres Aijos, soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani Y vamos con una nueva serie, o una posible nueva serie, que es un scouting para este mercado de fichajes de invierno del Atlético de Madrid Y vamos a empezar por un puesto que yo creo, y bueno, creemos en general, que hay que reforzar, que es la defensa Se está viendo muy mal al Atleti defensivamente, y yo creo que acudir al mercado es necesario Y por eso, bueno, traemos un pequeño scouting, una lista de jugadores que nos interesarían Que nos gustaría que recadasen en el atletista invierno para mejorar un poco la situación Así es, cada día que pasa somos más conscientes de que si el Atlético de Madrid no refuerza esta parcela durante el mercado de invierno La temporada se puede hacer largo, es totalmente necesario reforzar tanto la plantilla con un central y con un carrilero Eso como mínimo, a ver si es posible, es cierto que el Atlético tiene que vender Pero a ver cómo hacen los directivos para poder traer algún fichaje Creo que también Simeone es consciente de ello Y en esta serie vamos a proponer nombres que a nosotros nos encajan en el Atlético de Madrid Vemos que algunos, como es el caso de Gosens que vemos en pantalla, puede exigir un esfuerzo económico Pero que el Atlético de Madrid intentó hacer durante el mercado de invierno el último día Pero al final no pudo salir Es totalmente cierto que hubo una oferta Y también centrales que económicamente el Atlético de Madrid se podría permitir Luego hay otros, como Juan Foy, que ya lo adelantamos hace varias semanas como exclusiva en de padres a hijos Pero es un fichaje que nos cuadra mucho, que nos gustaría, pero que no vemos viable para este mercado de invierno Y que si algún día Foy acaba viniendo al Atlético de Madrid y cumpliendo el deseo de Simeone Porque es una petición expresa del técnico argentino Pues sería en el mercado de verano Vamos a empezar por el lateral derecho Que bueno, es una posición que está un poco incógnita Porque Trippier está ya ahí de si salir o no Parece que es factible una salida a Inglaterra Se habla ya de ofertas de incluso 30 millones Que a mí también me parece que a lo mejor es demasiado por lo que van a ofrecer Pero bueno, se habla también de que este jugador estuvo hecho en verano Y que al final no vino, pero que podría venir en invierno o en verano, en el próximo Que es Zeki Zelik, el lateral derecho del Lille, el turco Que ahora mismo pues tiene un valor de 20 millones El turco y nada, un 80 de altura, 24 años Y yo creo que es una buena opción para el lateral derecho sobre todo en línea de 4 No en línea de 3 Sí, aquí no nos hemos comido mucho la cabeza Porque es un jugador que estuvo muy cerca Se acabó echando la operación atrás por el tema representantes Y también por el Lille Y aparte, lo metemos aquí porque el Lille está en una situación económica muy delicada Es cierto que su valor es de 20 millones de euros Pero creemos que podría salir por una cifra inferior El Lille va a tener que vender este mercado de invierno Para poder afrontar lo que queda de temporada Y Zeki Zelik, viniendo por una cantidad de 10, 12 millones o un poco más Incluso es un fichaje que podría cometer el Atlético de Madrid Y puede jugar tanto de carrilero como en defensa de 4 Con el Lille lo ha hecho en las dos posiciones Es cierto que a lo mejor rendiría mejor en defensa de 4 Pero creo que como carrilero no lo haría mal Tiene también llegada, aunque creo que es más su fuerte la defensa que el ataque Aunque es un tío que llega bien a línea de fondo Pone buenos centros Y que la temporada pasada con el Lille lo avalan Y el que haya visto a Lille, no digo en Francia Porque no sé si os gustará la liga francesa Pero el que haya visto a Lille en Champions Es un jugador que podría hacer las cosas bien en el Atlético de Madrid Y aparte que es un jugador de apenas 24 años Además, algo que comparte Zelik con otros de esta lista Es que termina contrato pronto Algunos en 2022 Zelik en 2023 Así que eso incluso podría abarcar más el precio Claro, eso también lo hemos tenido en cuenta Igual que ciertos fichajes que veréis luego Porque que acaba encontrando en 2023 o en 2022 Condiciona mucho Porque ya es de las últimas oportunidades Para sacar dinero por el jugador Sin más, vamos a ver un minutito de Zelik De un vídeo de Highlights Así que nada, vamos a reaccionar También dejar claro que los Highlights Es para hacerse una pequeña idea Para ver a un jugador Tienes que ver los partidos en directo Pero bueno Vemos interesante incluir esta opción Para que el que no conozca a estos jugadores Pues vea un poquillo de ello O si ya conocéis a algún jugador Pues para recordar un poco más de él Aquí en el caso de Zelik Son más goles que otra cosa Sí, aquí un golazo Sobre todo los laterales Yo creo que vamos a ver más asistencias Goles, pases, que jugadas defensivas Aunque bueno, vamos a ver De todos los jugadores un minutito Sí, pero os podéis hacer una idea Con CXL Llegando a la línea de fondo Llega bien Pero ya te digo Su principal Aquí un golazo Pero su principal característica Es la defensa Sí Que es algo que necesitamos Sí, sí, sin lugar a dudas Porque en ataque yo creo que A ver Últimamente faltan ideas Pero en cuanto se coja ritmo en ataque No hay nada más que ver la plantilla Que tenemos de delanteros Y de centrocampistas Sí, pero hay que forjar la plantilla A partir de la defensa Cuando ya defendamos bien Podremos mejorar en todos los siguientes aspectos Que son el centrocampo y arriba Que hay muchísimo potencial Ahí veíamos también una segada a Teo También un jugador muy importante Para su selección Para Turquía Que también lo hemos podido ver en la Euro Y nada Esta es la primera opción De este scouting Para el lateral derecho A mí me gusta A ver También dejadnos en los comentarios Qué os parece Cada opción que proponemos Y dejadnos vuestras propias ideas Esta serie Si va bien el primer episodio Y os gusta La idea es traer más Y proponer más jugadores Vamos a pasar a un jugador Que no es Bueno Es lateral derecho de formación Pero últimamente también Le estamos viendo mucho de central De lateral izquierdo incluso Sabe jugar Así que vamos a hablar de Azpilicueta Un jugador que A mí la verdad es que me gusta mucho Sobre todo defensivamente Que quizás no ha habido Una noticia Oficial O clara De un interés del Atleti Pero sí que hay rumores Hay informaciones Que dicen que Tanto el Barça Como el Atleti en España Estarían interesados Porque César Azpilicueta Lo vamos a ver Termina el contrato En 2022 Tiene un valor de 13 millones Es verdad que ya tiene 32 años Pero yo creo que Un refuerzo así en invierno Yo creo que A mí me convence mucho A mí me gusta mucho Tiene 32 años Sí Tenemos también una defensa Que es veterana Como con Felipe Con Savic Pero creo que Azpilicueta Aparte de poder jugar Tanto de lateral derecho Como de tercer central Porque creo que Si vienes a Azpilicueta Veríamos más la defensa de tres Me parece muy interesante Aportaría un liderazgo Que falta muchísimo Ahora en todo el equipo Y también en el centro De la zaga En ese aspecto Nos vendría genial Azpilicueta Tiene el gen ganador Y ayudaría muchísimo Al Atlético Madrid A tener ese liderazgo Que falta Y a competir Aparte de eso Como central Me parece muy bueno Y como lateral igual Lo que más destaca de él Sin duda Es el aspecto defensivo Si hablábamos de que Zekicelic Destacaba por su aspecto defensivo Azpilicueta mucho más Es un gran defensor Y cuando le tocase Jugar de lateral Tampoco veríamos Unas cabalgadas De Azpilicueta Ni llegando a línea de fondo Ni sacando centros perfectos Pero sí que podría ser Un lateral Tipo Juan Foy Que lo tienes para defender Ya sea como carrilero Como lateral derecho Y que podría ser Muy interesante Aparte Acaba lo que dice Dani Acaba contratado en 2022 Y eso que significa Que a lo mejor Hombre es un jugador Muy importante para el Chelsea Pero a lo mejor el Chelsea Si gana una oferta Que ellos consideren Aceptable Aunque el Chelsea Perdón Lo que le sobra es dinero Pues a lo mejor Este mercado invierno ¿Por qué no? Yo creo que con una oferta Por su valor O un poco menos A lo mejor el City Se lo pensaría Yo creo que Si tiene que salir Azpilicueta Si tiene que salir Azpilicueta del Chelsea Yo creo que el momento Idóneo es este Yo creo que Ya ha hecho carrera En Inglaterra Para mí es leyenda del Chelsea Yo creo que los aficionados Le tienen en esa estima Es capitán Está muy bien valorado Allí en Inglaterra En España quizá Porque salió muy joven De Osasuna Pues no se le tiene Tanto en esa estima Como pasó un poco Con Silva En el City Que se le veía solo En la selección española Pero Azpilicueta Yo creo que Una pequeña trayectoria En España Otra vez Hasta por su retiro Pues se puede ver Además que lo que has dicho Permite versatilidad Tanto en defensa de 4 Como en defensa de 3 E incluso Te puede hacer un apaño En el lateral izquierdo Que también lo hemos visto Ahí con Mourinho Por ejemplo Sí, eso es cierto En España Porque a mí me parece Un jugador Que tendría que haber ido Muchísimo más con la selección Y ser un jugador Más importante Pero creo que Hasta el año pasado Cuando vemos a este Chelsea Que domina Europa Que salza con el título De la Champions League No se tuvo la estima Ni se valoró A Azpilicueta Como se merecía Yo creo que ha sido un jugador Que ha estado siempre Muy infravalorado Y eso Que ha conseguido Muchos títulos Con el Chelsea Y ha sido un jugador Clave En la plantilla Del Chelsea Durante todos estos años Y Azpilicueta Es una opción Que para nosotros Es muy interesante Pues vamos a verle Un poco en acción Un minutito Sobre todo aquí Yo creo que va a salir Más defensivo Aquí lo vemos Sí, sí Sin duda Ahí contra Mané Es muy bueno Defensivamente Es uno de los especialistas De la Premier Y luego Siempre está bien colocado Decide siempre bien Sabe sus limitaciones Porque tampoco es un tío Que es rapidísimo No es un tío lento Pero no es una bala Siempre está bien colocado Y me parece Que defensivamente Aportaría muchísimo Y aquí Lo vemos Llegando arriba Poniendo un centro Que Marcos Alonso No remata del todo bien Y también creo que Se le infravalora También su buen pie Yo creo que Para cambios de orientación Estos pases filtrados Yo creo que también Sí, sí No tiene mala salida de balón Para nada Así que ahí En una defensa de tres Por la derecha Puede hacer un poco Del Mario Hermoso Por la derecha Un Mario Hermoso diestro Pero vamos Yo sinceramente Lo que más valoraría De la incorporación De Azpilicueta Es eso El liderazgo Que te aportaría Y Y defensivamente Sería un plus grandísimo Aunque en estos highlights Por eso hemos dicho Que los highlights Pues es una pequeña representación Hemos visto A un Azpilicueta Mucho con balón Y menos acciones defensivas Pero sin duda Lo que destoca De César Azpilicueta Es su faceta defensiva Vamos a pasar a otro central español Esta vez de la Liga Santander De Osasuna Más concretamente Y es David García El central de Osasuna También capitán Con su equipo Y es que Tampoco hay una noticia clara Pero se va rumoreando Ya también por redes sociales Por Twitter y además Pues un posible interés Del Atleti Que Osasuna Tiene Renovó a David García Hace poco Pero la cláusula Es de 20 millones Así que yo creo que Por ese precio Para mí Es de lo mejor Que puede fichar Ahora mismo El Atleti En invierno Otro centralazo Como la Copa de un Pino Opción muy interesante Jugador Que está a la edad Idónea 27 años Si no recuerdo mal Aparte Conoce la Liga Ya el año pasado Demostró que Es muy buen central En la Liga Española Y este año Pues se está demostrando Que está ya Para dar El salto A un equipo Mayor que los Osasuna Que luche por Mínimo entrar en Europa Y Sinceramente Creo que no se le quedaría Para nada Grande El Atlético Madrid Es un tío Que por arriba Va espectacular Su juego aéreo Es impresionante Pero también Cuando el balón Está en el suelo Es muy difícil De regatear A David García Y ya este año Lo vimos en el partido Contra Osasuna Que tanto Costó ganar Vimos a un David García Imperial Por arriba No pasaba ninguna Por abajo Tampoco Y ya Son muchos Buenos partidos Con Osasuna Que Hacen ver Que de verdad Hay un central Y no es cuestión De un rendimiento Temporal De una temporada Bueno No David García Ha demostrado Que vale Para un equipo Grande Lleva desde 2015 En Osasuna Pero Yo creo que ha explotado Ha dado un buen rendimiento Siempre Pero ha explotado Estos dos últimos años Yo creo que Sobre todo Por alto Como dice Diego Es uno de los mejores De la liga Además en ataque Porque estamos Viendo que también Tres goles En esta liga Que creo que leí el otro día Que es el central Más goleador De lo que llevamos De temporada En la liga Santander Además un valor De siete millones y medio Pero bueno La cláusula Yo creo que Osasuna No lo dejará marchar Por menos de la cláusula De veinte millones Este fin de semana Lo hemos visto Esa faceta Ofensiva Cuando entra a rematar Es un tío Que va con todo Y eso Que sabe rematar Que no la da por dar No se impone En el salto ya Además sabe rematar Y el Barcelona Pues lo sufrió En sus propias Carners En el Osasuna Tuvo Una etapa Algo difícil Por 2017 Más o menos En la cual Se lesionó A principio de temporada Eso hizo Que no pudiese Tener minutos En la primera vuelta Y que se fuese cedido A la cultural Leonesa En segunda división Eso a lo mejor Pues es un paso Para atrás Pero a David García Le vino genial Y a partir de ahí Se hizo un hueco En el once Dos Asuna Y ahora mismo Es de los jugadores Más importantes De la plantilla Del conjunto Navarro Opción Muy interesante De precio Es un precio Totalmente razonable Una operación Que el Atlético De Madrid Podría cometer Y Azpilicueta Me parece Una opción interesante Pero David García Me lo parece igual O incluso Algo más Por tema Daz Y porque Azpilicueta Está el tema De si el Chelsea Accede Pero creo que Si el Osasuna Pones pasta Va a terminar Accediendo Porque es un club Que necesita vender Porque Para mantenerse La élite Si yo estoy de acuerdo A mi me convence Mucho este jugador Que quizá para El gran público No será muy conocido Pero yo creo que Si ficha Encajaría de lleno Desde el primer día No os vais a perdonar Pero no hay Highlights De David García Hemos intentado Buscar por Youtube Pero no hemos Encontrado nada Así que vamos a tener Que pasar al siguiente jugador No se va de mal Pero bueno Y antes de David García Lo más importante Que te puede dar Un rendimiento inmediato Que es lo que necesita El Atlético de Madrid Porque conoce la liga A la perfección Y sabe lo que necesita El Atlético de Madrid No va a tener que tener Una adaptación a la liga Pues al equipo Como todo el mundo Pues necesitará Una adaptación Pero creo que puede ser Bastante breve Y que desde el primer día Aporte muchísimo al equipo Totalmente Vamos a pasar al siguiente Otro central Es Tebrich El central del Inter Que también lleva Bastantes años En Italia Tiene un valor Ahora mismo De 50 millones Es bastante más claro Que David García Tiene 29 años 1,89 de altura Pero termina el contrato En 2023 Un poco como Los anteriores casos Que yo creo que Abarataría eso Bastante su coste Eso es El tema De que acabe Contrato en 2023 Podría hacer Que el Inter Aceptase Una cantidad Inferior A su valor Y a lo que podría sacar Si tuviese El contrato Hasta 2024 2025 A lo mejor Se puede complicar Este fichaje En invierno Y ser una opción Mucho más factible De cara al verano Incluso en Italia Ya han apuntado Algunos medios Que el Atlético de Madrid Estaría entre los interesados Para hacer una operación Con este jugador Con este jugador En verano Pero es tan necesaria La incorporación De uno O varios centrales Aunque lo más seguro Es que sea de uno Porque el dinero Da para lo que da Que De Briggs Se pueda Convertir En una prioridad Para nosotros Es un central Que encaja También muy bien De los centrales Que vamos a hablar hoy Es nuestros favoritos Para ocupar Un centro En la zaga Y consideramos Que todos Podrían tener Muy buen rendimiento En el Atlético de Madrid A lo mejor De Briggs Aparte de Apilicueta Porque ya tiene 32 años Es el que Está a lo mejor Más valorado Internacionalmente Sobre todo Con la conquista Del año pasado De la Serie A Por el Inter De Milán Aunque tampoco Es un Un central Que acapare Un montón De portadas Y tal Pero A partir De un buen rendimiento Creo que ahora mismo Es de lo mejorcito En esa posición Ha marcado un gol Esta Champions También hablando Del Inter No lo hemos incluido En el scouting Pero también me gusta Bastante su compañero En la zaga Skriniar Que yo creo que También encajaría bastante Pero bueno Hemos incluido A De Briggs Se va yo creo que De precio Si sobre todo Hemos incluido A De Briggs Por el precio Porque termina Contrato en 2023 Y yo creo que eso A pesar de su valor De 50 millones Se abarataría bastante Sin más Vamos a ver Un poquito Un minuto De De Briggs Antes que eso El único problema Que vemos con De Briggs Es su representante Que es Mino Rayola Y ya sabemos Cómo funcionan Los fichajes Con Mino Rayola Y más Bueno No acabaría Contrato y tal Pero Si ya acabase Contrato Pues te pediría Una comisión Impresionante Pero No te vas a librar De pagar Aunque La UEFA Creo que es la UEFA No la FIFA Ya está O la FIFA Ya hay dudo Está investigando Este tipo de situaciones Porque no considerar La cantidad De dinero Ya lo comentaremos Más profundamente En el próximo Informativo Colchonero Y a lo mejor El tema de comisiones Con los representantes Cambia a partir De este 2022 Vamos a ver Vamos a ver un minutito Defiende para adelante Pero porque sabe hacerlo No como alguno Que tenemos ahora En la plantilla Que defienden adelante Sin ningún tipo de sentido Y en ese aspecto Si puede recordar A Godin Encima es un jugador Que va muy bien Por arriba Y a mí es una opción Que también Me gusta mucho Y es muy bueno Defensivamente Es una pasada Ahí hemos visto también Un gol Con la Roma En Italia Desde que llegó a la Lazio Y luego continuó Su carrera en el Inter La verdad es que Ha sido uno de los centrales Más destacados Todos los años Yo creo Y de hecho Hablando de Godin Compartió vestuario Con él Es verdad En el Inter El año que llega El Inter de Milán A la final De la Europa League Que pierde luego Contra el Sevilla Pero de Brigg Opción muy interesante Lo único Que a lo mejor Es la que más se va De precio De los otros Comparada con los otros Dos centrales De los que hemos hablado Ahí estaba el neerlandés De Brigg Vamos a pasar a un húngaro Atila Salay Que ya lo hemos comentado En algún que otro Informativo Y mercado de fichajes Es un central Que nos gusta mucho Para nosotros Yo creo que es De nuestros favoritos Porque además De su contundencia En defensa Es zurdo Que es algo que Un central zurdo No se ve todos los días Yo creo que Que hay pocos Que destaquen Pero bueno Tampoco es que sea Un gran sacador Del balón Sino más Por la defensa Que destaca 1,92 Tiene solo 23 años Y ya mide 1,92 11 kilos De valor Y yo creo que El Fenerbahce Que es el club Que ahora Al que ahora Pertenece a Salay Yo creo que pedía Unos 20-25 millones Sí, pero no No es un jugador Tosco Con el balón En los pies No es ninguna maravilla Pero te puede sacar El balón jugado No es este típico Central Que tiene los pies Pues Para dar patadas Y ya está Puede Puede sacar el balón Sobre todo Lo que más destacaría De él Son esos desplazamientos En largos Eso es su mejor faceta Con el balón En los pies Y si por algo Destaca Atila Salay Es por la contundencia Es un central Muy contundente Que a primera vista Te puede parecer El típico central Lento Que le cuesta girarse Pero luego Si ves varios partidos De él Te das cuenta De que Sí, es muy grande Pero en carrera Es muy difícil Irte de él Pasa algo parecido Con Sule Del Bayern de Múnich Que cuando ves A ese tocho Dices Es imposible Que se gire Imposible que corra Pero como Pille en carrera Sule No se va nadie Y Salay Me parece una opción Muy interesante Muchos le conoceréis De la Eurocopa Que Hungría Hice una fase de grupos Que al final Casi se mete En los cuartos de final Y Salay Fue de lo mejor De la selección De Hungría Es jugador Del Fenerbahce Está en Turquía Eso es a lo mejor Lo que más te echa Para atrás Porque está en una liga Inferior Que no tiene La misma exigencia Que una de las ligas De las grandes ligas Europeas Pero Salay Tiene 23 añitos Solo El Chelsea Ha estado muy interesado En él Aunque parece ser Según Fabrizio Romano Que lo ha descartado Que lo estuvo valorando Pero al final Es una opción Que ahora mismo No interesa Al club londinense Y Salay Que nos encanta A otro fiel Seguidor nuestro Como es Raúl Le gusta muchísimo Y él confía En que llegue En este mercado Invernal Y opción También muy interesante Para el Atlético De Madrid Y aquí yo creo que La dificultad De ficharle Va a estar No tanto en el precio Sino en la competencia Porque has dicho El Chelsea Que parece que Se ha podido retirar De esa puja Pero seguro que salen Más equipos Por su edad Por lo bueno Que es ya Tan pronto Y además Aunque termine Contrato en 2025 Yo creo que Terminará saliendo Si no es este invierno El próximo verano El Sevilla El Sevilla también Otro equipo español Está interesado en él Y el Fenerbahce Ha dicho que Si llega una oferta buena No va a haber problema En vender a Salay Que para el Atlético De Madrid Lleva sonando Desde verano Lo único que al final No se completó Ninguna oferta Y me parece Un jugador de estos Que si dejas pasar En unos años Te vas a arrepentir De no haberle Reclutado Porque me parece Un central muy prometedor Vamos a ver Un minutito De Atila Salay Que también el nombre Mola Atila Ahí en Turquía Es que mola muchísimo Un central que se llama Atila Ahí le vemos También es contundente Y aquí llegando A la línea de fondo Los centros Y esos desplazamientos En largo Es lo mejor Mira Aquí un desplazamiento En largo Es lo más destacable De él Y a mí me sorprendió Bastante eso En la Eurocopa Esos desplazamientos En largo Fíjate Antes ha salvado Una casi en la línea Y luego es que Mide más de 1,90 El tío Sabes Que por arriba Tiene que ir bien Con ese cuerpachón Que tiene Opción muy interesante Lo único Que a lo mejor No te da El liderazgo Que se aportaría Debrich O Azpilicueta O David García Y además Que yo creo que también Quizás su adaptación Puede tardar Un poquito más Porque viene de La Liga Turca Húngaro No conoce La Liga Española Así que quizás Por eso Se demore un poco Pero vamos El que sea zurdo También gana Muchos enteros Porque también Estás hablando Que tú tienes A Jiménez Y Xavi Y si las lesiones Lo permiten Y no están Todo el día En la enfermería Tener Una defensa Que sea Xavi Jiménez Y Salay Sería Muy interesante Y creo que Cambiaría bastante El panorama Defensivo De la Liga Madrid Pero las lesiones Nos están matando Y ya Con ellos No estaba del todo Bien la defensa Pero bueno Hay que seguir confiando En Xavi Y Jiménez Que son grandes defensores Sobre todo aquí Estamos hablando De centrales Que yo creo que Creemos que es necesario Fichar Pero también Esperamos una mejora De los que ya están Xavi, Felipe, Jiménez Hermoso Los cuatro centrales Más con Dogbia Que también ha actuado ahí Pues si ya mejoran Además de un refuerzo Pues ya sería increíble Así es Se estaría muy bien eso Y ya Pasamos de hablar de centrales A carrileros Barra laterales Izquierdos El primero Que vamos a hablar Es Marcos Alonso El carrilero del Chelsea Español Que también Estuvo aquí en España Creo que es Cantrano del Madrid Si no me equivoco Aunque también he oído Que es bastante aficionado Al Atlético de Madrid No sé si eran rumores O algo más Por su padre Pero bueno 15 millones de valor de mercado Tiene 30 años Un 89 Un lateral bastante alto Que también ha jugado Bastante como Como extremo También en Italia Cuando estuvo el Lazio Y es un jugador En la Fiorentina también Y es un jugador Que lleva bastante tiempo Siendo vinculado Con el Atlético de Madrid Y además hace poquito Porque creo que El pasado invierno Ya se dijo que Marcos Alonso Podría estar Medio medio fichado Es un jugador Bastante interesante Yo creo que Sobre todo también Más que defensivamente Que también cumple Sobre todo en ataque Yo creo que Tiene un pie Que muy pocos Tienen En la izquierda Ha metido goles De falta también Numerosos Y yo creo que Puede ser un gran Jugador De cara A mejorar También ofensivamente Y no solo El año pasado Ha sonado durante Un montón de años Marcos Alonso Para el Atlético de Madrid En la Fiorentina Ya vimos un grandísimo Jugador Ese paso por Italia Por la Fiore Le vino muy bien Y ya ahí Fue El antecedente De Marcos Alonso Que acabó explotando La Premier League El tipo de Juego de la Premier League Beneficia mucho A un jugador Como Marcos Alonso Puede jugar Tanto de carrilero Izquierdo Como de lateral Yo creo que Le es indiferente La posición Pero es un tío Que cumple Defensivamente Pero es que Ofensivamente Aporta muchísimo Tiene un golpeo De balón Espectacular Tira muy bien Las faltas Y luego Pone balones Que son Espectaculares Con España También hemos visto Ese potencial De Marcos Alonso La National League Se salió Y de verdad Me parece un jugador Muy interesante También le va a mucha gente Que no le acaba de convencer A mí Marcos Alonso Siempre que He visto jugar Siempre que le he visto jugar Me ha gustado mucho El inicio de temporada Este año Con el Chelsea Fue muy bueno Viendo a ese Marcos Alonso Que atacaba Atacaba Y creaba muchísimo peligro Por banda izquierda Y una opción Que el Chelsea No creo que viese mal Vender También Contrato hasta 2023 Que solo hemos tenido Bastante en cuenta Y por qué no Está clarísimo Que Si hablábamos De la importancia De reforzar El central La posición de central Lo es igual Es igual de importante Reforzar Ya sea El lateral Derecho El izquierdo Uno de los dos Hay que reforzar Y Marcos Alonso Nos parece Muy buena opción Tiene 30 años Que tampoco Es mala edad Va a hacer Ahora que lo veo 31 Porque los hace El 31 El 28 de diciembre Pero me parece Muy buena opción Para el Atlético De Madrid Lo que has dicho Se ha contratado Hasta 2023 Podría abaratar Como lo hemos comentado Con otros jugadores Su fichaje También algunos Podrán decir Que es irregular Porque vimos Un gran Marcos Alonso 2017 2018 Con el Chelsea Cuando Cuando gana la liga Luego tiene Uno o dos años De bastante Que no jugaba Casi prácticamente En el Chelsea Pero cuando llega Tomás Tuchel El año pasado Le gana el puesto A un fichaje De 50 millones Como es Chilwell Y la verdad Es que es uno De los jugadores Destacados Del Chelsea En Champions Y lo que Llevaba en Premier Así que Quizás sea irregular Es verdad Pero cuando está bien Es muy muy importante En un club Tan importante Como el Chelsea Si Esos dos años A lo mejor Le pasaron un poco Factura Pero cuando ha tenido Minutos Ha tenido continuidad Lo ha demostrado Y ahora mismo Es un jugador importante Pero bueno Si llega una oferta Con la edad El tema contrato ¿Por qué no? Pues vamos a ver A Marcos Alonso En acción Con el Chelsea Ahí le vemos Es un tío muy alto Para la posición En la que juega Yo creo Sí pero no da A ver Te da la sensación Porque Mide un 89 Aún así Pero es un jugador Bastante rápido Y ágil Sí no es torpe Sobre todo Mira los centros Luego eso Con balón Es una delicia Mira 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 que centro Ahí es medio gol Pero bueno Si está Werner Puede pasar Sí puede pasar Perfectamente O era Barclay No lo sé ya Aquí sobre todo Es que son centros Que es que es poner la cabeza Para dos highlights Son Muy notables los centros Más que defensivamente Que defensivamente cumple Quizás no es una Sí sí no Es un lateral Que no defiende para nada mal Y luego tiene muchísima llegada Mira que gol Las faltas Y A mí es un jugador Que siempre me ha gustado muchísimo Sí Y este sobre todo Yo creo que sería más Para una defensa de tres Porque En defensa de cuatro Puede rendir No digo que no Pero yo creo que Se limitan más sus cualidades Pero yo creo que Podría jugar perfectamente A lo mejor Está mucho más cómodo De De carrilero Por esa libertad Que te da Ofensivamente Porque no tienes que estar Tan preocupado Por Por defender Y sobre todo Porque puedes Llegar muchísimo Más a línea de fondo Aunque Marcos Alonso Es más de llegar Un poco más Adelante de los tres cuartos Para sacar esos centros Con comba Teledirigidos Y me parece Que puede rendir Por igual En las dos posiciones Aunque claro Sería mejor En defensa de tres Pero yo Sinceramente La defensa de tres Si traemos otro central Podemos jugar Perfectamente con ella Veremos a ver Qué pasa con el tema De Trippier Pero bueno Dependiendo también Si fichas a un lateral Derecho o no izquierdo Pero esperemos Que fichemos Eso es lo importante Lo importante Este mercado invernal Es fichar a alguien Y que sea interesante Claro Bueno y además Ha jugado con España Los últimos partidos Creo que la penúltima convocatoria Jugando Jugando En línea de cuatro Y la verdad es que Jugando bastante bien Con España Se ganó el puesto Después de Bueno De un gran final De temporada con Tuchel Y yo creo que Podemos verle Más en España Lo que pasa es que La última creo que No entró en la convocatoria No La última no entró De forma sorprendente Porque su inicio en Premier Como hemos comentado antes Fue muy bueno También Luis Enrique Acabó muy contento con él Tras esa convocatoria Porque Rindió a un nivel espectacular Marcos Alonso Y en la última No entró Pero bueno Ya sabemos lo de la selección Que es un poco Líosos los criterios Y vamos ya con el último jugador De este scouting Que es Gosens El jugador de la Atalanta Carrilero izquierdo Que también Bueno ha sido también Extremo Durante muchos años Tiene un valor De 35 millones Un poquito más caro Que Marcos Alonso La verdad Un 83 de altura Tiene 27 años Y yo creo que sobre todo Los que le conozcan Va a ser Por la Eurocopa que hizo Sobre todo fase de grupos Yo creo que se salió Fue uno de los jugadores Más destacados de Alemania Y la verdad es que Sonó muchísimo El último día de mercado Que buscaba el Atleti Un último refuerzo Para el carrilero Pero no se hizo Al final del fichaje Y yo creo que Yo creo que Encajaría perfectamente En el Atleti Sí pero es un jugador Que A ver Cuando hay Eurocopa Y Mundial Es un escaparate Grandísimo Para los futbolistas Y hacer un buen torneo Pues te catapulta Mira Compañero suyo De la Atalanta Maele Con Dinamarca Hizo una Eurocopa Y se dio a conocer a Europa Pero creo que Gosens Lleva unos años En la Atalanta Impresionantes Siendo Uno de los mejores jugadores No solo de la Atalanta Sino de De la Serie A Porque es un tío Que defiende Pero sobre todo La llegada que tiene Tú miras sus números Y te da la sensación De De estar hablando De un medio centro De un jugador Hasta de más arriba También hay que decir Que el equipo de Gasperini Juega muy ofensivo Y es que el año pasado La Atalanta Era un espectáculo Ofensivamente Los goles Que acabó metiendo En la Serie A Fue uno de los equipos Más goleadores De toda Europa El problema de Gosens Este año Que las lesiones Desde octubre Finales de octubre Apenas ha tenido minutos Tiene una lesión En los isquios Que le han hecho Que esté apartado De los terrenos de juego Pero bueno Es una lesión muscular Se prevé Que para finales De diciembre Este de nuevo disponible Y es un jugador Que sabemos Que interesa Al Atlético de Madrid Porque el último Día de mercado El Atlético de Madrid Echó todo Para poder traer Alemán Se habló de una oferta De unos 30 y pico 40 millones por él Lo único que la Atalanta Dijo que no Pero de nuevo Contrato hasta 2023 Otro más Ahí lo volvemos a dejar No queremos ser pesados Pero es algo Que hemos valorado También para estos jugadores Al final yo creo que También los clubes Ven eso Si termina contrato pronto Si termina contrato Dentro de mucho Porque el mercado Está como está Y no está bien pagar 60 millones Por un defensa Cuando puedes Un poco abaratar El coste Y llevártelo Por mucho menos Y al Atlético de Madrid Le pasa lo mismo Un caso idéntico Es Trippier Trippier acaba contrato En 2023 Y por ello Que el Atlético de Madrid Valore De manera Bastante posible Que sea la salida Para ganar dinero Y porque es Casi la última Oportunidad Para sacar Una buena cantidad De dinero Por el inglés Así que vamos Con los highlights De Gossens Que encima Igual que David García Misma edad Tiene una edad Perfecta Porque te puede dar 4 o 5 años De un grandísimo rendimiento Ahí le vemos Contra Cuadrado La verdad es que Bastante completo Tanto en defensa Como en ataque Muy completo Cumple Y yo creo que Imprimirá también Ese carácter alemán Que Yo creo que en la Eurocopa Fue de los Sí, de los más destacados Lo más destacado Y yo creo que también Un jugador Digo agresivo Pero agresivo Positivamente Que es muy fuerte Muy intenso Y ese en el Atlético Siempre se agradece Y ahora se necesita Mucho esa intensidad Lo único que Alemania Se fue muy pronto Y no pudimos disfrutar De todo De todo el potencial De Gosens Aunque Dejo actuaciones Pues eso Que le catapultaron Para estar Entre los Mejores equipos Como posible fichaje Fíjate ahí Cuando se tira al suelo Es muy difícil Superarle A mí Gosens Me parece muy bueno Y a lo mejor Creo que puede ser Una opción Mejor que Marcos Alonso Sobre todo Pensando para el futuro Pero Gosens Lo hemos metido Porque nos encanta Lo único que Económicamente A lo mejor Es más complicada Pero ya el Atlético Madrid Lo intentó En el último día Del mercado De fichajes De este verano Y no fue un rumor Es cierto Que hubo Esa oferta Por el jugador Que la Atalanta Rechazó Supongo que Si lo intentó El último día De mercado Es porque podía hacerlo Y si podía hacerlo En ese entonces Supongo que podría Intentarlo en invierno Incluso Supongo que en verano Más seguro Pero en invierno También Sí A ver Lo único que es que También Lo que es necesario Es hacer dos fichajes Porque tienes que traer Tanto un central Como un carrilero Ya sea derecho Izquierdo Pero es fundamental Que vengan en las dos posiciones Porque si traes solo un central Los laterales Quedarían muy cojos Y si traes Un carrilero Y traes un central El puesto de central Queda también muy cojo Pues bueno Estos han sido los jugadores Que hemos traído En este scouting Para la defensa Del Atlético de Madrid Son siete los jugadores Nos podéis comentar Aquí abajo Quienes Pensáis vosotros Que encajarían más Si os han gustado Los que hemos dado nosotros Podéis dejar nombres Y nada más Ha sido un placer Diego Igualmente Dani Y nosotros Tenemos más jugadores En mente También para otras posiciones Así que si os gusta el vídeo Nos lo dejáis en comentarios Y podemos traer encantados Una segunda parte En este Pues hemos decidido meter siete Porque si no Ya el vídeo Se alargaría Muchísimo de tiempo Y ya no sería tan atractivo Pero nada Si os gusta Nos lo dejáis en comentarios Y nosotros encantados Y muchísimas gracias Por estar un día Más aquí Dejamos nosotros Nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Twitch De donde hacemos directos Dejad un like Suscribíos Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!